En AsuSalud, conozca un método diagnóstico no invasivo para la detección de la osteoporosis, que constituye el estudio de primera línea para medir la densidad mineral de los huesos, con exactitud, seguro y de baja radiación, la densitometría ósea. Hoy, el Dr. René Rincón, médico radiólogo de patología especializada. La disectomía percutánea corozono, un nuevo método utilizado para eliminar las hérnias de disco, tanto a nivel lumbar como cervical. Es una de las opciones más populares de tratamiento médico alternativo a la cirugía de columna. En el estudio de AsuSalud, el Dr. Miguel Ángel Montoya, anestesiólogo sonoterapeuta. La hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad son los principales factores que pueden ocasionar una enfermedad renal. Con un diagnóstico oportuno en sangre y orina, podrá saber la calidad funcional de sus riñones. En el centro del riñón Guadalajara, especialistas tratan a la población en riesgo para prevenir el inicio de la enfermedad renal crónica y detectar a tiempo a las personas que la padecen. El Dr. Julio Ramos, nefrólogo del centro del riñón Guadalajara. En México, 70 de cada 100 personas sufren problemas gástricos y solo el 25% acude a consulta al médico. Hace unos años se pensaba que la gastritis era consecuencia del estrés o falta de disciplina en alimentación, pero en la mayoría de los casos se debe a la infección de la bacteria denominada Helicobacter pylori, que se complica cuando la persona tiene una dieta rica en irritantes. Hoy, en Asus Salud, entérese de cuáles son los síntomas de la gastritis y el método de diagnóstico. En el estudio de los especialistas, el Dr. Jesús Trujillo Casillas, gastroenterólogo. Bienvenido a Asus Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Bien, pues ya estamos en Asus Salud, amigos, gracias por acompañarnos, bienvenidos, les saluda Joel Flores, en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 210 digital, la señal de tu ciudad, en cualquier parte de la República Mexicana, donde te encuentres, donde nos recibas, en la señal de tu ciudad que te encuentres, pues bienvenidos al programa de los especialistas. Para el público que lo hace por internet, para quienes nos ven en tiempo real por internet, en megacanal.tv, muchísimas gracias. Para quienes nos siguen en nuestros archivos, en Facebook, en Twitter, en redes sociales, también muchísimas, muchísimas gracias. En nuestra página, en www.asusalud.tv, en esta página, tú puedes ver este y todos los programas completos, si es que te perdiste algún detalle de ellos, algún tema en especial, alguna especialidad que quieras investigar, pues aquí, en estas ligas, puedes, por supuesto, obtener la información. Bueno, uno de los primeros temas para el día de hoy en Asus Salud, amigos, bueno, va a ser precisamente un problema muy frecuente, muy común, la gastritis, este padecimiento que en las estadísticas, el 70% vamos a sufrir de estas complicaciones de la gastritis, solo el 25% acudimos realmente a un especialista, el demás nos automedicamos, vienen complicaciones muy serias de nuestra salud por la automedicación, el mismo medicamento puede causarnos esta patología, esta enfermedad, la gastritis. Lo peor y lo más complicado, lo preocupante, diría yo, de todo esto, que el 60% de esas estadísticas nos hablan de que la gastritis es originada por el helicobacter pylori, y bueno, esto es lo que nos preocupa. Está con nosotros el doctor Jesús Trujillo, él es gastroenterólogo endoscopista, él viene del hospital dos, es Contri dos mil y Puerta de Hierro. Y Puerta de Hierro, muchísimas gracias doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Gusto estar aquí contigo. Bienvenido al programa de los especialistas, doctor, y bueno, para platicar de este padecimiento, ¿qué tan frecuente es la gastritis, doctor? Gastritis o se le llama también, bueno, recibe distintos nombres, ¿no? Bien, el término real específico es gastritis. Gastritis. Y esto significa inflamación del estómago. El estómago tiene diferentes capas anatómicas que lo componen, y aquí estamos hablando especialmente de la capa interna, que se llama capa mucosa, porque produce moco. Cuando el estómago se inflama, inflama esta capa interna. A este concepto le llamamos gastritis. Se los comento porque cuando llega el paciente al consultorio, llega con una tormenta de síntomas, de novelas, los empezamos a escuchar, y es labor indispensable de nosotros empezar a escucharlos, a organizar, y mediante un sistema empezar a clasificar cada uno de sus síntomas y saber cuál corresponde especialmente a su estómago. ¿No todos corresponden a la gastritis, doctor? Cuando hay un cuadro agudo, el paciente vivirá una serie de síntomas, pero no todos corresponden entonces a la gastritis. El paciente todavía hoy en día, la gran mayoría tiene una mala cultura médica. No sabe siquiera poder establecer cuáles síntomas corresponden realmente a su estómago. Vaya, si a mí, si yo presento tos, sé muy claramente que es un síntoma respiratorio o alérgico. Si desde el punto de vista anatómico yo me golpeé este dedo, yo sé que es un problema anatómico de tu dedo, y ya sabes a quién recurrir. Pero hablando del abdomen, ellos llegan al consultorio y dicen que traen un dolor en el estómago. Y les digo, levántate, ¿dónde te duele? Y dicen, me duele desde aquí, hasta acá, hasta abajo, hasta las ingles. Le dije, ese no es el estómago. Se llama abdomen. Y el estómago topográficamente se encuentra en la parte superior, lo que ustedes le llaman la boca del estómago. Y es labor de nosotros empezar a educarlos en tal sentido, para que ellos empiecen a entender qué síntomas corresponden realmente a una gastritis. Porque luego confunden problemas de colitis, gastritis, reflujo, qué sé yo. Muy bien, doctor. Entonces, los síntomas característicos de la gastritis, ¿cuáles son? Bueno, la gastritis va a afectar topográficamente al estómago, y se va a presentar dolor, específicamente en el área anatómico donde el estómago está. Aquí tocamos un huesito, y luego de allí hacia abajo tocamos el ombligo, y exactamente en esa línea imaginaria de la mitad hacia arriba, corresponde topográficamente al estómago. El dolor se va a localizar allí. Se van a agregar sensación de hueco, así lo dicen, vacío, hambre, aislamiento, a veces dolor de carácter ardoroso o quemante. Después de las comidas, sobresale un síntoma que se llama distensión en esa parte, que ellos le llaman inflamación en la boca del estómago. Estos son algunos de los síntomas más comunes que el paciente va a referir ante una gastritis. Por ejemplo, la acidez, jugos gástricos muy frecuentes, eso lo manifiestan las personas cuando hay problemas de gastritis, ¿sí corresponde en síntoma? En un 50% le llaman acidez a síntomas que pueden corresponder a una gastritis, otro 50% le llaman acidez a síntomas de reflujo. La enfermedad por reflujo es prima hermana de la gastritis, pero no es lo mismo. Y el paciente utiliza ese término para decir, traigo mucha acidez en el pecho, siento que me quema, siento una sensación caliente, ardorosa, pero eso ya es reflujo, cuando lo refiere aquí en el pecho. ¿Qué puede ir acompañado, no? Habitualmente, al menos en un gran porcentaje va acompañado. Doctor, entonces aquí ya vamos a entrar en lo que es la parte del diagnóstico, ¿no? Porque, pues desde luego usted se tiene que apoyar en todas estas herramientas, vamos, en donde le permiten identificar el tipo de lesión que hay y para saber el tratamiento, ¿no? Muy bien. Esta es una parte muy, muy importante. Sin duda yo pienso que en todas las casas de toda la República Mexicana hay de menos alguien que tiene síntomas de gastritis. Pero no todos van a buscar al médico, ya por conciencia social o por cultura, ellos ya saben que pueden tomar ranitidina, omeprazol, bicarbonato, en fin, diferentes fármacos que se proponen por medios de comunicación. Y entonces hacen uso de estos fármacos, logran un alivio en cierto porcentaje en forma temporal y ya no van con el médico. Mucho cuidado. Nosotros vemos dos tipos de gastritis. Una gastritis aguda y una gastritis crónica. Que son las dos principales tipos de gastritis. La gastritis aguda es una gastritis circunstancial. Viene el paciente el martes, el miércoles y refiere que el sábado, el domingo, tomó vino, fumó 10 cigarros, consumió chile o irritantes, se dio la gran vida. Consumió irritantes. Y es muy natural y lógico pensar que lo que hoy trae es una consecuencia de lo que consumió el fin de semana. Esas son las famosas gastritis chileras, alcoholeras, que definitivamente, basados en el interrogatorio, en los síntomas que presenta, les puedo conceder un tratamiento. Pero la gastritis crónica trata de un paciente que ya tiene un historial a largo plazo. Y te lo dice, tengo años, tengo meses sufriendo de gastritis. La receta que me va usted a ofrecer, desgraciadamente lo mismo que ya he tomado, me siento decepcionado porque no encuentro algo distinto que me pueda curar. Esas gastritis ya tienen un componente distinto. Las tenemos que investigar. Entonces, ya nos vamos a la ruta diagnóstica. Tenemos síntomas ya específicos de gastritis. Ahora quiero saber por qué. Entonces, tengo que analizar todos los factores que en cada quien contribuyen a esa gastritis crónica. Entre ellos está la endoscopía. Que es el método de diagnóstico que se hace por indicación. Pero, ¿cuándo lo indica, por ejemplo, doctor? Paciente con síntomas de gastritis crónica, que refiere que no mejora con el tratamiento médico o que mejora provisionalmente y luego recae. Entonces, una... De acuerdo. Ese tipo de paciente. O un paciente con síntomas de gastritis y síntomas de alarma. Dolor agudo, intenso, incapacitante. Náusea, vómito de características en pozo de café, que puede en un momento dado ya establecer la presencia de un sangrado. Evacuaciones que le llamamos melénicas. Son evacuaciones negruzcas, como si hubieran comido betabel o moronga. Son evacuaciones negras. Esto indica la presencia de sangrado del aparato digestivo alto, como lo puede ser la úlcera gástrica ya. Bien, entonces, moronga o rellena o ese tipo de cosas. Son evacuaciones negras. Sí, que se ven... Doctor, entonces, a ver, se habla de que el 100%, bueno, el 70% va a sufrir la gastritis, el 25% solamente va a un especialista, pero hay un porcentaje muy alto que es el que quiero preguntarles. Se dice que hay un 60% de las personas que tienen una gastritis, pero que la causa es la helicobacter pylori. Bien, helicobacter pylori es una infección por una bacteria, obviamente, microscópica. Solo lo podemos ver a través de un microscopio. Helicobacter pylori es un microbio que padecemos la gran mayoría de los países del tercer mundo o en vías de desarrollo. Como México, 60, 70% de la población general estamos infectados por helicobacter pylori. ¿Por las condiciones de higiene, doctor? Se transmite a través de alimentos y aguas contaminadas como si fuese una amiba y esto obedece a características de tipo higiénico-dietético. 60, 70% de la población de los mexicanos estamos infectados por helicobacter pylori. Este microbio se anida en el estómago a través de los años y es un fuerte estimulante de la producción de ácido. De ahí que lo consideramos como un factor determinante en los procesos inflamatorios del estómago, erosivos, ulcerativos, hemorrágicos y o tumorales en ciertos casos. Que tienen una alta relación con tumores cancerígenos. Afortunadamente no tanta. Yo vengo del Instituto Nacional de Cáncer en México, del Departamento de Trastornos Digestivos y Cáncer. Y me tocó en los noventas hacer las primeras investigaciones de pacientes ya con cáncer para saber por qué. Y sí empezamos a estudiar el helicobacter pylori en ellos en especial para saber por qué en un momento dado se daba la relación de helicobacter y cáncer. Afortunadamente sí el helicobacter es un factor influyente pero no determinante en la aparición de un cáncer. No siempre. Si no los mexicanos ocuparemos uno de los primeros lugares en cáncer. En cáncer pero sí se le tiene que dar seguimiento, ¿no? Es decir, se tiene que seguir la bacteria independientemente que se pueda o no desarrollar. Sí. Al helicobacter pylori hay que darle el peso, el peso real. Hay médicos que asustan a sus pacientes y les dicen que tienen helicobacter y están propensos a un cáncer. Y esto genera una actitud de alarma en el propio paciente y la familia, cosa que no debería de ser. ¿Pero qué sucede si no se trata? Por otro lado, tener helicobacter y no hacer nada tampoco está bien. Hacemos endoscopía. Determinamos a través de la endoscopía y una biopsia la presencia de helicobacter. Y a través de la misma endoscopía observamos las características del estómago. Y de esa manera podemos establecer en cada quien cuál es el verdadero impacto de helicobacter con tu estómago. En relación con tu estómago y con tus hábitos higiénico-dietéticos. Esto tiene que ser muy individualizado. Para saber en quiénes pacientes tengo que estar estableciendo un tratamiento de erradicación o en quiénes no. Pues yo les invito al público para que hagamos salud preventiva en todas estas cuestiones digestivas. Doctor, hay muchas, muchas veces nos acostumbramos, aprendemos a ir con estos problemas. Y la verdad es de que nos complicamos. Porque lo primero que hacemos es automedicarnos, ¿no? Sí. Lo segundo que hacemos, pues nos prohíben la copita el fin de semana. O lo que es rico, lo picante, etcétera. Y pues también como que no nos resistimos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer, doctor? Mira, yo pienso que el tratamiento para la gastritis tiene que ser individualizado de acuerdo a las características de cada quien. Me llegan pacientes fumadores y te dicen, yo le prometo que no dejo de fumar. Me llegan alcohólicos y te dicen, yo le prometo que no puedo dejar de tomar. Me llegan pacientes artríticos que consumen medicamentos antiinflamatorios que generan gastritis y te dicen, el del que no me los tomo, no me muevo. Entonces, tenemos que individualizar para lograr un equilibrio en cada quien. ¿El que es estresado puede desarrollar lo mismo, doctor? Es otra persona. El estrés tiene una estrecha relación como un factor liberador de ácido en el estómago. Hay cierto tipo de personalidades que generan alta producción de ácido y esto obviamente está reconocido como un factor también para gastritis. ¿Y en cualquiera de los escenarios el tratamiento es efectivo? Es decir, ¿siempre va a la solución para en cualquiera de los casos? En el 100% de los casos. Gastritis se cura en el 100% de los casos. O sea que el problema entonces en qué estriba, doctor, porque muchos hacen automedicaciones obviamente mal manejado, mal llevado, no usan los tratamientos adecuados y ese es el secreto, ¿no? No utilizan los tratamientos adecuados ni a la dosis, ni por el tiempo, ni en la forma ideal. Todo esto se traduce como una conducta social de poder tomar algo para poder mitigar un poquito el síntoma, pero no para curar la enfermedad. Entonces aquí la invitación es a poder establecer cuáles son los factores de cada quien y actuar en relación a esos factores. Muy bien, doctor. Es el doctor Jesús Trujillo Casillas. Él es cirujano gastroenterólogo con especialidad en endoscopía gastrointestinal. Y bueno, queremos ofrecerle al público, pues va a haber cinco valoraciones. ¿Cinco valoraciones sin costo? Diez valoraciones. Diez valoraciones. Me gusta la idea. Entonces que sean diez valoraciones. Por si usted nos ve en la República Mexicana, piensa venir a la ciudad de Guadalajara, pues llame a estos números. Cero uno treinta y tres treinta y dos setenta y uno noventa y ocho noventa y nueve. Este teléfono, ¿de dónde es, doctor? El primer número. El primero es del consultorio del Hospital Puerta de Hierro. Del Puerta de Hierro. Sur. Cero uno treinta y tres treinta y dos setenta y uno noventa y ocho noventa y nueve. Y el trece setenta y siete cero seis dieciocho es del Hospital Contri dos mil. Así es. Bueno, pues ahí pueden encontrar al doctor. Me dio gusto que ya vi gente que vino de Sonora y de Sinaloa. Sí, doctor. En atención a una propuesta que hicimos ya anteriormente. No lo creía, pero me dio mucho gusto que tuviésemos este alcance con la gente. Muchísimas gracias, doctor. Eso es. Y pues yo le agradezco que esté con nosotros y que nos venga a orientar en salud preventiva y sobre todo en tratamientos para la gastritis, que es un padecimiento muy común, muy frecuente, ¿no? Así es. Pero que afortunadamente tiene solución, tiene tratamiento y si usted quiere tratarlo, hágalo, hágalo de forma seria y no se automedique. Y bueno, siga todas estas recomendaciones del doctor Trujillo. Cero uno treinta y tres entonces treinta y dos setenta y uno noventa y ocho noventa y nueve o en el Hospital del Contri trece setenta y siete cero seis dieciocho. Así es. Gracias, doctor. Muy amable. Es un placer. Gusto haber estado aquí con ustedes. Gracias a usted. Vamos a la pausa comercial. ¿Tapa? No, tenemos la tapa, por supuesto, del doctor Trujillo y le invito a usted para que, por supuesto, sigan a su salud. Enseguida tenemos otros temas de mucho interés para usted. La gastritis, también conocida como dispepsia, es una inflamación de la capa interior del estómago. Puede ocurrir repentina o gradualmente. La gastritis puede ser ocasionada por irritación debido al uso excesivo de alcohol, vómitos crónicos, estrés o el uso de ciertas medicinas como la aspirina y otras drogas antiinflamatorias. También la puede causar una bacteria conocida como helicobacter pylori. Algunos de los síntomas de la gastritis, vómitos, náuseas, indigestión, pérdida de apetito, sensación de inflamación del abdomen. Doctor Jesús Trujillo Casillas, certificado por los Consejos Mexicanos de Cirugía y Gastroenterología. Centro de Especialidades Médicas Hospital Contri 2000. Patología especializada. 42 años en el diagnóstico y tratamiento al cuidado de su salud. La osteoporosis es un padecimiento muy frecuente que afecta principalmente a personas mayores de 40 años, tanto hombres como mujeres. Lamentablemente es una enfermedad silenciosa y asintomática, por lo cual el paciente solo se da cuenta cuando sufre una fractura. Es por ello la importancia de realizar una detección oportuna a través de aparatos de última generación como lo es este densitómetro para su diagnóstico oportuno. En patología especializada contamos con equipos de última generación para la realización de estos estudios. Hazte un chequeo preventivo o regálalo a quien consideres le puede abrir los ojos a tiempo. Nuestro paquete incluye los principales análisis para determinar el estado actual de tu salud. Prevenir es ahorrar y más saludable que curar. Aprovecha esta promoción por tiempo limitado. Da clic y contrata fácilmente ahora mismo por medio de Paypal o marca al 36156516. Bueno, pues ya está con nosotros el licenciado Juan Carlos Ayala, director administrativo de patología especializada. Licenciado, ¿cómo está? Joel, muy bien, buenas tardes. Es importante ofrecerle al público todo este tipo de información preventiva. La densitometría ósea es un procedimiento, pues un diagnóstico que se requiere después de cierta edad, sobre todo en las mujeres, aunque es en el hombre y en la mujer, no hay más frecuencia. Bienvenido al programa. Gracias, gracias Joel. Joel, efectivamente es un mito eso de que es más requerido en las mujeres, o sea, realmente no hay una diferencia tan marcada como que una mujer presente más este tipo de lesiones contra un hombre, ¿no? Realmente es muy similar. Lo que sí es importante es que arriba de los 40 años ya se recomienda hacer este estudio, ¿no? Es un estudio que usted tenga que ir a una consulta médica para que se lo... ¿Se lo prescriba? No, no es necesario. Incluso usted puede hablar directamente a nuestro call center y le van a dar una cita y unas previas indicaciones muy sencillas para que usted se pueda realizar este estudio. Como dice la cápsula y dice bien, nosotros contamos con un lunar prodigy, es de la última generación de los estudios de osteoporosis, a diferencia de otros estudios que se realizan con un equipo que mide única y exclusivamente el talón. Con nosotros no. Con nosotros estamos hablando de la cadera, ¿sí? Completa, ¿sí? Que es donde normalmente se presentan las lesiones, cadera y columna. Entonces, sí hay una gran diferencia entre una medición a nivel talón y a nivel cadera-columna. Es importante también a todas aquellas personas que realizan ejercicio de una forma constante que también se realizan este tipo de estudios porque luego en ocasiones vienen dolores a niveles articulares y creemos que es por el mismo desgaste del ejercicio que venimos haciendo y en ocasiones ni siquiera estamos conscientes de que puede haber una lesión ósea debido a un deterioro osteoporótico en el caso de las personas que hacen ejercicio. Porque conlleva también, siempre va de la mano el ejercicio con ciertas dietas. Y eso puede ser un generador que presente un problema incluso en edades más jóvenes que nosotros en patología especializada lo hemos detectado incluso a los 30 años. Hemos detectado personas con este tipo de problemas. Como ustedes lo ven en pantalla, es un estudio muy sencillo, ¿sí? Es un escaneo completo y es demasiado cómodo, es indoloro. Y puede checarlo también en nuestra página web que es patologíaspecializada.com.mx y también puede realizar su pago por Paypal que es una modalidad, valga la redundancia, muy moderna ya, donde usted puede realizarlo de una forma muy segura y ahí mismo hacer su pago e incluso usted otorgarle este beneficio o este estudio a alguna de las personas que más estime, llámese mamá, esposa, qué sé yo, ¿no? ¿Cualquier familiar? Cualquier familiar. Pero también en el área empresarial, ustedes tienen pues servicios empresariales y tienen además pues todo el soporte técnico para realizarlo con unidades móviles empresariales pues muy cómodas y muy bonitas, la verdad, ¿eh? Sí, de hecho somos vanguardistas aquí en Guadalajara y otorgamos el servicio prácticamente a toda la República de los servicios empresariales en unidades móviles. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, todas aquellas empresas que están obligadas, muchas de ellas, y otras lo hacen por su propia voluntad realizarle una determinada batería de estudios a sus empleados. Nosotros nos trasladamos con estas unidades que son demasiado cómodas y amplias y en las mismas realizamos los estudios. Estudios que van desde simples tomas de sangre, orina, electrocardiogramas, espirometrías, audiometrías, rayos X. Tenemos prácticamente cubierta toda la gama de un chequeo laboral que así es normalmente conocido en estas unidades. ¿La diferencia cuál es? Que usted evita que sus empleados salgan, ahorren el gasto del traslado y sus empleados en un máximo de 40 minutos están regresando otra vez a sus actividades laborales del día y con esto conlleva a evitar la pérdida de horas hombre de producción, ¿verdad? Así es, optimizando pues el tiempo laboral y con esto pues vienen muchísimos ahorros, patología especializada en toda la República, con todos estos paquetes y estos chequeos médicos empresariales, chequeos médicos laborales y ya con 13 sucursales. 13 sucursales, de hecho abrimos, perdón, la número 13 la semana que entra, el día jueves, Tlaquepaque, ya va a estar a sus servicios, intentamos acercarnos cada vez más a todos nuestros clientes y ahora en Tlaquepaque vamos a tener una nueva sucursal, puede checar el directorio médico o cualquiera de nuestros servicios, la página web, ahí en la pantalla vemos las unidades móviles con las que contamos y es muy importante decirle a usted que la confianza que todas las pacientes han depositado con nosotros nos ha hecho ser cada día mejores y más responsables, por lo tanto estamos orgullosamente certificados en ISO 9000 en todo lo que es nuestros exámenes de laboratorio. Que eso, bueno, pues es una forma de decirles a todos ustedes, muchas gracias por la confianza y el compromiso de nosotros de seguir haciendo las cosas bien y con calidad. Además de que una sucursal en servicio social, ¿no?, en apoyo a la comunidad. Sí, también tenemos ese tipo de opciones, chequenlo en la página, pero ahorita lo más importante que queremos decirles es a ustedes que el compromiso de patología sigue siempre constante, ya vamos por nuestra recertificación en este junio, pero es una forma simplemente de decirles gracias y que en patología especializada los resultados que le damos a usted en ese sobre que muchas veces usted se lleva realmente son confiables. Y para este mes, licenciado, hablamos de la densitometría ósea, hablamos pues de la osteoporosis, este estudio que le ofrecen, ¿con qué tipo de apoyo para el público de su salud? Todo lo que va a ser el mes de abril y mayo, los dos meses, vamos a lanzar una promoción. Este estudio cuesta mil siete pesos, ese es el precio real, precio público, y en estos dos meses va a costar quinientos setenta y cinco pesos. Ese precio que usted ve, tal vez por ahí en algunas unidades lo ha visto, ¿sí? Pero estamos hablando de que en este caso, el estudio que se le estaría realizando, perdón a usted, estamos hablando de un estudio de cadera y de columna, no de talón. Entonces, con el mismo precio, usted se está llevando a un estudio demasiado completo, con el cual va a descartar pues cualquier tipo de situaciones osteoporóticas. Cualquier tipo de desmineralización. Muchísimas gracias, licenciado Juan Carlos. ¿Algo más que quiero agregar? No, nada más que visita nuestra página, en la página hay muchísimas promociones que están saliendo prácticamente cada quince días de distintos tipos, desde que si usted quiere conocer a su bebé en tercera dimensión, que si realizarse una tomografía para hacerse una operación de nariz, tenemos prácticamente todos los servicios de imagen y todos los servicios de laboratorio. Lo único que no hacemos es resonancia. De ahí en más, hacemos absolutamente todo. Muy bien, y con todos estos check-ups que antes mencionábamos, con los servicios de las unidades móviles, y pues con toda la confianza que ahora pues con todos estos servicios en Paypal, pueden hacer todos estos pagos por internet. Por internet, es una forma muy sencilla, muy práctica y demasiado segura. También para los ejecutivos, en la cuestión del chequeo médico, tenemos en nuestra sucursal de Minerva, un área exclusivamente de chequeo ejecutivo, donde ya se hacen chequeos, pues mucho más completos, que van desde pruebas de esfuerzo, electrocardiogramas, y toda la batería de exámenes laboratoriales, que a usted le interesa. Si usted no tiene alguna idea de qué se puede hacer, es importante que se comunique con nosotros, porque en base a su edad y a su sexo, nosotros le vamos a recomendar qué es lo más ideal. No le vamos a hacer estudios por hacérselos si usted tiene 40 años. Muchos de ellos ni siquiera los va a necesitar. Así es. Hay algunos que son necesarios en cada etapa. Y aquí, Patología Especializada, perdón, es en donde le da toda esta orientación. Muchísimas gracias nuevamente, licenciado. Invitamos al público para que se conecten en www.patologiaspecializada y ahí sigan... .com.m ...todas las recomendaciones. Muchas gracias. Patología Especializada ya casi 43 años, ¿no? Tengo casi 43 años de dar resultados confiables. Seguros y confiables. Hazte un chequeo preventivo o regálalo a quien consideres le puede abrir los ojos a tiempo. Nuestro paquete incluye los principales análisis para determinar el estado actual de tu salud. Prevenir es ahorrar y más saludable que curar. Aprovecha esta promoción por tiempo limitado. Da clic y contrata fácilmente ahora mismo por medio de Paypal o marca al 3615-6516. La Fundación Salud para tu Columna del Centro de Osonoterapia Médica y a su Salud, el programa de los especialistas, tienen 10 espacios para pacientes con hernia de disco y escasos recursos. Para participar en el protocolo de tratamiento de este padecimiento. La discólisis con ozono y factores de señalización. Procedimiento para la hernia de disco sin cirugía, donde obtendrás un 70% de apoyo real en este tratamiento. Si es posible regresar la salud a quien lo necesita. Muy bien, ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Montoya. Él es anestesiólogo, pero además tiene esta, ¿qué es? ¿Subespecialidad la ozonoterapia o es un tratamiento? Sí, es una subespecialidad. ¿Subespecialidad? ¿Cómo está, doctor? Bien, Joel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Los Especialistas. Pues aquí estamos, doctor, para platicar un poquito de lo que es la disectomía percutánea. Pues es un complemento a lo que es la discólisis, a lo que es el tratamiento que se está manejando de ozono médico. Así es, Joel. Bueno, la disectomía percutánea es un procedimiento que se practica de manera única, ¿no? O sea, es un procedimiento que se puede hacer solamente ese procedimiento. Sin embargo, la técnica para realizarla es muy similar a la discólisis. Se hace con agujas también. De hecho, aquí tenemos una, no sé si se alcance a ver la imagen. Vamos a ver si podemos apreciar esta. Si la puede enfocar un poquito. Este es más o menos el, este es el equipo que se utiliza para hacer la disectomía percutánea. Sí, sí, nos... Sí, enseguida viene a la imagen, enseguida viene a la imagen. Aquí está ya, este es el aparato. Este es el aparato, exactamente. Es una sonda, la cual funciona con el principio de Arquímedes. Es un tornillo, el cual, vamos a suponer que entra por medio de esta aguja que se ve aquí. Aquí, la aguja ingresa al disco, ¿sí? Aquí estamos viendo, este es el disco, ¿no? Ahí está la aguja, que es este aparato, este dispositivo, el cual ingresa percutáneamente, es decir, a través de la piel, de la misma forma que ponemos la aguja de discólisis. Entonces, esta aguja nos permite no solamente inyectar ozono, ¿sí? Sí, sino que a la vez, una vez que ya introducimos el trocar de extracción, que aquí vemos en esta imagen aquí, aquí, este es el trocar, esta es la punta del trocar. Entonces, esto... Como si fuera una broca, vamos. Es una broca. Por eso te decía que es el principio de Arquímedes. Al rotar a varias revoluciones por minuto, comienza a extraer parte del núcleo pulposo. Entonces, esto nos permite no solamente hidrolizar el material con ozono, ¿sí? O sea, desbaratar la molécula de proteoglicano y colágeno, que es la que conforma la hernia de disco, sino que nos permite también hacer una extracción de parte del núcleo pulposo. Entonces, descomprimimos no solamente por una acción química del ozono, sino que también estamos haciendo una extracción física de lo que es el material que es hernia. Entonces, es muy efectivo, Joel, porque el paciente inmediatamente se descomprime la lesión o la protrusión que está ejerciendo sobre la médula espinal o sobre la raíz nerviosa. Prácticamente la liberamos en una sola sesión. Sí, bueno, esto viene entonces a acelerar el proceso de curación, disminuyendo desde luego qué es lo que refiere el paciente con hernia de disco, pues dolor, ¿no? Básicamente un dolor. Y en este procedimiento disminuye entonces notoriamente. Sí, es un procedimiento muy dramática la evolución, porque las primeras cuatro horas el paciente, primero que nada, se quita el dolor. El hormigueo, el entumecimiento, los calambres, la pérdida de fuerza, todos estos síntomas que acompañan a la hernia de disco, pues prácticamente cesan. Y con esto que usted, vamos, es el complemento que está ofreciendo para el tratamiento de la hernia de disco, pero además lo que es el PRP, ¿no, doctor? Así es. Entonces, aquí estamos haciendo una combinación de varios protocolos, todos con una finalidad, ¿no? Primero, que el paciente no requiera operarse, que la recuperación sea inmediata, ¿sí? Esto es porque esto es un procedimiento completamente ambulatorio. Y acortamos todos los tiempos de recuperación, en comparación, por ejemplo, a una cirugía convencional, en la cual un periodo de recuperación puede ir de tres meses a seis meses, ¿no? Aquí estamos hablando que el paciente, posterior a la discólisis y a la disectomía percutánea, su recuperación es a las cuatro horas siguientes. O sea, cuatro horas siguientes, ni siquiera hablamos de un mediodía, ¿no? Sí, sí. ¿Requiere de algún tipo de rehabilitación del paciente, doctor, después del procedimiento? Generalmente, estos pacientes, pues, se ven comprometidos en su actividad física y en sus labores diarias, ¿no? Entonces, pues, los músculos se atrofian, etcétera. Entonces, sí les pedimos, básicamente, que tengan un periodo de acondicionamiento, pero físico, con ejercicio, que nosotros recomendamos la natación en este caso, ¿verdad? Entonces, el paciente, la siguiente semana, después del procedimiento, ya se integra un programa de ejercicio físico. ¿Qué interesante? Pues, todos estos, toda esta evolución, ¿no? Para el tratamiento de la hernia de disco, que vienen a ser más opciones médicas, doctor, para tratar la hernia de disco, pero con resultados, pues, muy, muy, muy interesantes, efectivos, rápidos, seguros, económicos. Sí, realmente esto ha cambiado mucho, porque a partir de los noventas, que empezaron a salir todas estas técnicas, la disectomía, la discólisis, etcétera, el PRP, el ozono, etcétera, pues, todos van encaminados a algo, ¿no?, que es muy específico, una recuperación rápida, prácticamente sin complicaciones, efectiva. ¿Conservador el procedimiento? Conservador, exactamente, es un tratamiento que el paciente realmente no tiene dolor en el procedimiento, se hace bajo anestesia local y sedación, sale caminando a las cuatro horas, tenemos un periodo en el cual lo tenemos en observación al paciente, que se prolonga por una semana, quince días, pero es nada más visitas al consultorio, ¿no?, simplemente para estar viendo la evolución del paciente. Pero, sobre todo en esto que le menciono yo, los costos, ¿no?, que son, pues, muy distantes de lo que es el tratamiento convencional a estos tratamientos alternativos. Ah, sí, definitivamente aquí el costo no es ni siquiera un tercio del valor de lo que tiene una cirugía convencional. No, y más le quiero decir al público, porque la Fundación Salud para tu Columna, esta fundación que lo felicitamos, doctor, porque, pues, a través de esta fundación una serie de protocolos ha podido, pues, se les ha podido ofrecer a las personas que tienen toda esta problemática, pero que tienen otro gran problema. Son de escasos recursos, personas que no tienen acceso, pues, a estos procedimientos, y su fundación ha hecho posible acercar estas técnicas a quien lo necesita. Bueno, pues, gracias también a tu apoyo y a los patrocinadores que gentilmente nos apoyan y que podemos ofrecerle a estos pacientes de escasos recursos un 70% real, porque la Fundación está absorbiendo todos los gastos que genera el procedimiento. Entonces, los pacientes realmente se ven muy favorecidos con esto. ¿Cómo cuánto más o menos viene saliendo, vamos, en costos? ¿Cómo vendría siendo esto? Mira, más o menos, a grosso modo, más o menos unos 7 mil pesos. ¿7 mil pesos? 7 mil pesos. Que es un gran apoyo, pues. Que si nos ponemos a ver, por ejemplo, una cirugía convencional, mejor ni hablamos de los costos, ¿no? Así es. Porque yo pienso que solamente de gastos de hospital son 100 mil pesos. Bueno, pero esto va dirigido, pues, a un grupo minoritario, un grupo, bueno, seguramente habrá muchos, pero quiero decir, solamente se ofrece esto a las clases necesitadas. Así es, pues, como bien mencionaste y gentilmente nuestros patrocinadores, ¿verdad? Nos apoyan con 10 pacientes mensuales y entonces podemos hacer este ofrecimiento a esas 10 personas afortunadas, ¿verdad? Que pueden recibir el apoyo de la Fundación. ¿Qué necesitan entonces? Prácticamente, Joel, que sean de escasos recursos, que puedan ser comprobables porque se les hace una visita domiciliaria, ¿verdad? Y hablar con nosotros y mencionar que nos vieron en el programa. A su salud, el programa Los Especialistas. Así es que usted puede llamar de cualquier punto de la República Mexicana con el doctor Miguel Ángel Montoya, el teléfono que enseguida estará apareciendo en pantalla, o en su página en www.zonomontoya.com.mx, o en el teléfono 3642-1645, aquí usted lo tiene ya, 0133-3642-1645, de cualquier punto que nos vea, venga a Guadalajara, visita al doctor Miguel Ángel Montoya, anestesiólogo, ozonoterapeuta, pues con esta especialidad, o su especialidad de ozono, con las técnicas que antes menciono. Así es, Joel. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Joel. Y pues recordar al público que la Fundación Salud para tu Columna, pues tiene, hace posible, pues el que se acerque en todas estas técnicas a las clases necesitadas, participe y regístrese, porque sí es posible regresar la salud a quien lo necesita. La Fundación Salud para tu Columna, del Centro de Ozonoterapia Médica y a su Salud, el programa de los especialistas, tienen 10 espacios para pacientes con hernia de disco y escasos recursos, para participar en el protocolo de tratamiento de este padecimiento. La discólisis con ozono y factores de señalización, procedimiento para la hernia de disco sin cirugía, donde obtendrás un 70% de apoyo real en este tratamiento. Si es posible regresar la salud a quien lo necesita. En Novapel, volverás a ser el rey, con las innovadoras técnicas de trasplante de cabello, FUE, Folicular Unit Extraction y FUS, Folicular Unit Strip Surgery, para la solución definitiva a la calvicie, donde se combinan microunidades foliculares de 1 a 2 cabellos por injerto, logrando 100% de eficacia. Novapel, en Puerto Vallarta, Ciudad del Carmen Campeche, Ciudad Juárez Chihuahua y en Zapopan Jalisco. Novapel, solución científica y definitiva a la calvicie. Bueno, mi problema empezó a partir como a los 18 años, cuando empecé a notarme en el espejo con mucho menos cabello, y comencé como a cubrir áreas con mi otro cabello, como decir, como a prestarme cabello. Me entró la preocupación como por ahí de los 21 años, que fue cuando empecé a comprar productos para la caída del cabello, tomé terapias láser aquí en Guadalajara y nada me funcionó. Empecé a ver que avanzaba la pérdida de cabello y pues me empecé a documentar en todo lo que era el microtrasplante de cabello y he ido a visitar a los grandes líderes que están aquí en México de microtrasplante de cabello y pues me siento con toda la confianza de operarme con el doctor Ricardo Núñez porque él ya le hizo un procedimiento de microtrasplante a mi padre y pues le quedó fantástico, indetectable, realmente tiene una lateralidad padrísima. Yo lo que vi es una eficacia en el doctor Ricardo Núñez porque pues mi padre volvió a tener todo su cabello y pues yo lo que estoy tratando de lograr es volver a tener la cabellera que tenía a los 18 años. Bueno, hemos concluido con este procedimiento de trasplante de cabello aquí con Felipe. Yo le sugerí que iniciáramos con la técnica en línea. También está la técnica de FUE, que es de uno por uno. La técnica de en línea nos proporciona mucho cabello en una sola densidad y para terminarlo a él en una sola sesión le ofrecimos esta técnica. Se le trasplantaron un promedio de 1,300 injertos. Cada injerto contiene dos cabellos, estamos hablando de 2,600 cabellos. Y el cabellito ahorita del injerto tiene un milímetro de tamaño, es muy pequeñito, se toca perfectamente aquí. Y este cabellito a los dos meses tiene una caída, pero quedan los folículos adentro. Esos cabellitos nuevamente van a crecer del tercer mes al sexto mes. Y del sexto mes en adelante vamos a empezar a ver los cambios muy interesantes aquí con Felipe. Les sugerimos que de seis meses en adelante ya se puede hacer una segunda sesión, si es que él lo desea, pero nosotros consideramos que con esta sesión va a quedar muy bien. El cabello que nosotros trasplantamos el día de hoy va a crecer durante toda la vida, eso lo podemos nosotros garantizar por escrito. Este cabello una vez que crece, Felipe lo puede peinar, cortar, teñir, rizar. Es su propio cabello y va a ser para toda la vida. Ya nada más estamos a la espera de los resultados. La verdad es que no sentí nada de dolor, el procedimiento fue rapidísimo. Los invito a todos los que tengan el problema de calvicie o de escaso cabello. A que intenten hacerse un microtrasplante, es cabello para toda la vida. Está garantizado por el doctor Ricardo Núñez. Y pues tomen el reto, yo me siento muy contento. La verdad apenas me lo acaban de colocar el cabello y me siento fascinado. No Papel, solución real y permanente para los problemas de calvicie. Paura en Puerto Vallarta, Jalisco, Ciudad del Carmen, Campeche y Ciudad Juárez, Chihuahua. No Papel, satisfacción garantizada por escrito. Centro Médico Puerta de Hierro. Zapopan, Jalisco. Muy bien, pues ahí está No Papel. La invitación por si usted sufre de alopecia o calvicie, pues son las únicas técnicas científicamente comprobadas que pues van a resultar. O sea, si tú quieres resolver este problema, es la única alternativa. Y el doctor Ricardo Núñez, pues maneja las dos técnicas. Estas dos técnicas de las que mencionaba, la FUE y la FUS, que son técnicas seguras, son técnicas efectivas, sin doloras, son tratamientos para toda la vida, con garantía. Además, si usted llama en este momento a este teléfono que aparece en pantalla, anótelo por favor. 36 11 25 21, mencione que lo vieron en AsuSalud. Y la consulta va a ser cortesía del programa de AsuSalud. Es un diagnóstico, la van a revisar, le ponen unos aparatos para ver el grado de pérdida de cabellera. En fin, ahí le hacen estudios en No Papel y le hablan, por supuesto, de las propuestas, de las distintas propuestas que existen o técnicas para resolver este problema de la alopecia o calvicie. Hay microtransplante de cabello, pues en ceja, en bigote, en barba, en fin. Digo, hay distintas aplicaciones en patilla, porque para hombres y mujeres, por supuesto, y si quieres, de veras, que regrese esa etapa o esa época en la que tú, pues, tenías muchísimo cabello, es posible regresarlo en No Papel con las técnicas, desde luego, para hacer posible que regrese tu cabellera. Este es el 01800 01800 718 para toda la República, 9464. 01800 718 9464 menciona el programa, pues, para que te obsequien en este momento el diagnóstico de tu problema de calvicie o alopecia aquí en No Papel. Enseguida, Oticón, que también tiene algunos diagnósticos, ya lo verá usted, pero el problema de lo que es la pérdida auditiva es la información que nos ofrece Oticón, Guadalajara, que recientemente abrió sus puertas. ¿Tiene dificultad para oír la televisión o le dicen que el volumen es demasiado alto? ¿Se le dificulta comunicarse en un grupo pequeño de personas o en ambientes ruidosos? ¿La necesidad frecuente de pedir a las personas que repitan? Cuidado, le sugerimos ponerse en contacto con un médico profesional en audiología y realizarse un estudio. La sordera se observa en pacientes de 40 años en adelante, también se pueden ver en niños y en adolescentes. Los síntomas de la sordera empiezan, ya sea los pacientes no logran escuchar bien la televisión o el radio, no pueden tener una conversación sin estar preguntando qué dijo, repetir lo que le están preguntando, o se están aislando completamente porque no escuchan y al escuchar no entienden. La pérdida de audición es la consecuencia natural del envejecimiento y la capacidad de audición empeora a partir de los 30 a 40 años. El estudio de audiometría consiste en poner en cada oído un audífono, en donde se les emiten unos sonidos, ya sean agudos y graves, a diferentes decibeles, entonces ahí es donde nosotros sabemos qué grado de audición tiene y qué pérdida tiene. Una pérdida de audición puede remediarse si la persona con alteración auditiva recibe el tratamiento adecuado o el audífono indicado. Amigos de A su Salud, aquí en Oticón, Guadalajara, te invitamos a realizarte el estudio de audiometría totalmente gratis, en donde te valoraremos el grado de pérdida auditiva y te probaremos un aparato de acuerdo a la necesidad de pérdida auditiva que tienes. En Oticón, Guadalajara, contamos con los audífonos más avanzados que incorporan tecnología digital, que permiten conseguir una gran calidad sonora, mayor inteligibilidad y se programan de forma personalizada para cada usuario. Oticón, Guadalajara, Aztecas 396, Colonia Munraz, Guadalajara, Jalisco, 3813-1302. Pues tienes que hablar en este momento para que puedas hacerte ganador también de cualquiera de estos diagnósticos de audiología que se están ofreciendo. Llama de inmediato pues para estos estudios. Si tú quieres conocer de los aparatos con inteligencia artificial, pues estos aparatos de gran innovación de Oticón, Guadalajara, perdón. Bueno, pues puedes probarlos, puedes conocerlos, son aparatos, repito, que tienen compatibilidad ya con los smartphones. Si tú quieres calibrarlos, lo puedes hacer muy prácticos, en fin, pues son aparatos, repito, con inteligencia artificial, 3813-1302, llama. Y bueno, vas a obtener desde luego un estudio de audiológico, un estudio audiológico para conocer el grado de pérdida auditiva que estés sufriendo. Enseguida al Centro del Riñón, Guadalajara, que por supuesto también nos invita a hacer salud preventiva en las enfermedades del riñón. Bueno, nos invitan precisamente a esto, si eres hipertenso, si eres diabético. Recuerda que este grupo de personas pues están en mayor riesgo de cualquiera de estas enfermedades renales. Es el Centro del Riñón, Guadalajara. Son muchas las personas que han evitado una diálisis. En el Centro del Riñón, Guadalajara, nefrólogos especialistas tienen alternativas médicas para ti. Yo estaba a punto de ser dializada o de un trasplante al riñón. Y gracias al doctor Ramos, en una semana he sentido mucha mejoría. Sí, nosotros hemos notado cómo ha ido mejorando su ánimo, cómo ha vuelto otra vez ella a la vida. Para pacientes con insuficiencia hernal crónica que llegan de manera oportuna a ser evaluados, logramos mejorar su calidad de vida, llevar una condición óptima y reintegrarse a la vida normal. Conozca nuestros tratamientos a base de nutrición y probióticos, haga prevención y cuide sus riñones. La diálisis hoy en día tiene forma de prevenirse. Si tú tienes diabetes o alta presión, estás en riesgo de insuficiencia hernal crónica. Contamos con nuestra unidad de diagnóstico de laboratorio para análisis clínicos especializados e imaginología en las enfermedades del riñón. www.centrodelriñónguadalajara.com Bien, pues nuestra página en www.susalud.tv, nos puedes visitar. Y ya que estés en nuestra página, en la parte superior derecha, ahí están las distintas ligas para estar en Facebook, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Ahí puedes seguirnos. Yo te invito para que te registres. Si te registras, periódicamente te estarán llegando invitaciones, algunas cortesías de distintos laboratorios para algunos estudios, diagnósticos, análisis, en fin. Tiene distintos beneficios el que te suscribas a nuestra página. Síguenos, pues, o búscanos en www.asusalud.tv. Enseguida el doctor Humberto Ruiz García. Él es director médico de Clínica Santa Lucía, cirujano oftalmólogo, retinólogo. Luego nos va a hablar de lo que es la degeneración macular, una enfermedad que viene con la edad. Pero ¿sabe usted cómo ve una persona con este padecimiento? Es el doctor Humberto Ruiz García. Clínica Santa Lucía. Una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas del país. Con la actualidad e innovación científica y tecnológica y servicios de subespecialidad en enfermedades de los ojos. Clínica Santa Lucía. 22 años de cuidados preventivos y tratamientos de especialidad para su salud visual. ¿Qué tal, amigos de su salud? Les habla el doctor Humberto Ruiz García. El día de hoy hablaremos sobre la degeneración macular relacionada a la edad. Esta es una enfermedad sumamente importante ya que afecta la visión central, la visión que nos permite leer y ver caras en personas mayores de 60 años. Y es altamente prevalente, o sea, muy común en países desarrollados y en vías de desarrollo. Por lo mismo debemos saber cuáles son sus síntomas y cuándo debemos buscar a un oftalmólogo para saber si tenemos esta enfermedad y cómo tratarla. En principio les diré que es la mácula. La mácula es el área central de la retina, que es el tejido que se especializa en convertir la luz en un estímulo nervioso que nuestro cerebro puede interpretar. Si ésta se daña, la visión baja. ¿Cómo podemos saber si tenemos degeneración macular relacionada a la edad? El signo principal es visión borrosa o disminución de la visión central. Algunas personas ven un círculo gris o un estorbo en la visión central y ese puede ser el primer dato. Otras personas simplemente tienen problemas para leer los letreros en la calle o les cuesta más hacer sus actividades diarias como la costura o la cocina. Es muy importante que si usted tiene estas molestias se presente con un oftalmólogo para que lo revise. Existen dos formas principales de la degeneración macular relacionada a la edad. La forma seca y la forma húmeda. Aunque la enfermedad que se conoce como seca es más común, la forma húmeda es la que más baja la visión y la que si se atiende a tiempo se puede tratar de manera efectiva para limitar el daño visual que provoca. En la actualidad existen distintos tratamientos para las dos formas de la enfermedad. La forma seca se puede tratar con antioxidantes. Con esto me refiero a que son vitaminas a altas dosis que debe recetar un oftalmólogo si es que se detecta que tiene degeneración macular relacionada a la edad de tipo seco. Y en el caso de la enfermedad de tipo húmedo, se puede tratar con medicamentos que se inyectan dentro del ojo y también se puede tratar con algunos tipos de rayos láser que limitan el avance de la enfermedad. Para saber si usted tiene degeneración macular relacionada a la edad, el oftalmólogo debe primero que nada revisar su visión. Debe dilatar su pupila y en la mayoría de los casos deberá realizar estudios en los cuales puede tomar tomografías de su retina, al igual que fotografías que permiten ver si no hay cicatrización dentro de la retina que nos avise que hay que tratar esta enfermedad. De tal manera que si usted tiene alguna alteración en la cual su visión central ha disminuido o francamente nota que desde hace tiempo le cuesta trabajo leer o distinguir caras, acuda de inmediato al oftalmólogo para detectar esta enfermedad. Bien, pues ahí está el doctor Humberto Ruiz García de Clínica Santa Lucia. El teléfono es el 0133 36 42 81 81 para que ustedes se acerquen o este es nuestro 01800 aquí en el estudio por si usted quiere comunicarse en cualquiera de las distintas retransmisiones. Bien, pues llegamos a la parte final, amigos. Les quiero agradecer, visítenos en www.asusalud.tv Escríbanos, Joel Flores, arroba susalud.tv Si les gustó el contenido de este programa, pues muchísimas gracias por recomendarnos.